En el vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo hacer para adaptar esas plantas de frutillas que podés conseguir en el mercado para poder estar cambiándole el sustrato porque normalmente viene un sustrato que se suele poner duro y nos puede traer problemas a nivel de las raíces y con esto vamos a estar atrasando la planta. Hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para usar parte del sustrato, renovarlo y darle esa aireación necesaria para que las plantas de frutillas que compraste aumenten el tamaño de las hojas, la cantidad de las flores y lo más importante, el tamaño y número de frutillas. Si bien en casa estamos haciendo la siembra directamente desde semilla para llegar a tener estos almácigos, con el primer trasplante para que la planta vaya creciendo hasta que la tenemos de este tamaño para terminar haciendo el trasplante definitivo a una maceta para que nos empiece a fructificar. Si bien estar haciendo la siembra nos va a llevar un tiempo, te la voy a recomendar que la hagas para que aumentes el número de plantas de frutilla en tu casa y abajo del vídeo te voy a dejar el enlace para que puedas ver todo el procedimiento desde que se hace la siembra hasta que vamos a estar cosechando. Y si te compraste los plantines, te voy a estar dando todos los consejos para que estas plantas las transformes y quede una planta que crezca de forma totalmente orgánica y las vamos a ir adaptando para mejorar todo este suelo que se suele poner muy duro cuando, por ejemplo, le está faltando agua. Y vamos a empezar a trabajar con esta planta que después vamos a ver más adelante qué hacer con todas estas flores que no van a llegar a producir una frutilla porque es una planta muy pequeña y que a su vez ya tiene dos frutillas en crecimiento bien desarrolladas. Lo voy a dar vuelta porque acá la parte más importante va a ser todo este sustrato y así como te lo estoy mostrando, fíjate que es un sustrato que si lo aprieto queda como si fuera una arcilla y esto no le gusta a las raíces de las frutillas porque con un exceso de agua que lleguemos a tener estas raíces que tenemos por acá abajo se nos van a terminar muriendo muy rápido y con una raíz débil que no pueda respirar a causa de este sustrato va a terminar llevando a que toda la planta se debilite y la podemos terminar perdiendo. Te voy a mostrar qué sustratos voy a usar y cómo vamos a trabajar con estas raíces para tratar de darle esa aireación que todas estas raíces necesitan para poder seguir creciendo. Pero también vamos a estar usando parte de este sustrato porque la planta estaba adaptada a crecer en él y de esta forma vamos a estar haciendo un traspase de los microorganismos que pueden haber llegado a crecer junto con todas las raíces. La dejo de lado, vemos los sustratos y hacemos toda esta adaptación. Los vamos a ver de forma rápida porque después abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que veas cómo hago el cultivo de las plantas en bolsa que ya tienen un tamaño bien desarrollado y todas se originaron de semilla. Vamos a estar usando dos partes en el sustrato. Por un lado, la parte que va a estar alimentando de forma inmediata a todas estas raíces que va a ser el compost maduro, la tierra negra. También vamos a estar usando parte de esta tierra donde está la frutilla que compramos y esto es lo que nos va a alimentar a nuestra planta. Pero por otro lado, hay distintos tipos de sustratos que tienen origen vegetal para poder estar dándole esa esponjosidad a este nuevo sustrato que vamos a preparar. Y tenemos, por ejemplo, fibra de coco que esta siempre vas a escuchar que te recomiendo que la laves con agua antes de usarla para bajar cualquier exceso de sales que puedas llegar a tener. Antes se usaba bastante la turba porque también ayuda a acidificar el sustrato pero últimamente esta turba se la está reemplazando por la fibra de coco y que funciona muy bien. Y acá te traje otro ejemplo para aumentar esta esponjosidad que son las cascarillas y en este caso es de avena. Pero con esta planta hoy vamos a estar usando hojas porque me traen muy buen resultado y siempre te voy a estar recomendando que te guardes si podés las hojas de los árboles porque no solamente nos va a estar dando esa esponjosidad en el sustrato sino que nos va a mantener alimentado a todos los microorganismos que tengamos en el recipiente donde cultivemos las frutillas para que el día de mañana se transformen en nutrientes. Y en este caso y podés usar una licuadora en donde vas poniendo poco a poco las hojas y le vas dando pulsos para empezar a triturar todas estas hojas para que después te termines quedando con todas las fibras de la hoja y esta es la parte que nos va a estar ayudando a transformar este nuevo sustrato en un sustrato que sea mucho más aireado y que las plantas de frutilla puedan crecer muy bien. Y en este caso voy a usar una parte de este compost maduro que tengo por acá una parte de hojas pero vamos a sacar también parte de este sustrato para no lastimar tanto la raíz con un tenedor voy a ir sacando poco a poco parte del sustrato y liberando las raíces. Para que la planta no se estrese mucho le vamos a dejar parte de esta tierra donde viene y darle espacio para que puedan crecer las nuevas raíces. Fijate cómo se hace esto. Se aplasta totalmente y acá no tenemos oxígeno para estas nuevas raíces. Mirá cómo queda en el tenedor. Esto si lo apretás parece prácticamente arcilla. Libero un par más de raíces. Si es un día que hace mucho calor te conviene estar rociando todas estas raíces para evitar que se vayan deshidratando. Más o menos por ahí lo voy a dejar con toda esta tierra que le quede por acá y la mezcla la vamos a empezar a hacer. con toda esta parte que le sacamos que si bien cuando apretamos no vuelve al estado original ahora le vamos a agregar este compost que va a ser una parte y lo voy a ir mezclando de esta forma y poco a poco le voy a ir agregando toda la hoja que estuve triturando con la procesadora para que veas cómo este sustrato va a ir cambiando y esto es lo que necesitamos para que estas raíces tengan la aireación necesaria y que pueda crecer mucho mejor la planta. Vas a ver que aproximadamente en una semana y media o dos semanas la planta cambió totalmente el tamaño de hojas el número de flores y va a tener muchas mejores frutillas más grande y mayor número de frutillas y vamos a hacer la prueba ahora de apretar el sustrato para ver con qué nos vamos a encontrar después de haber puesto toda esta fibra proveniente de las hojas apretas y ves cómo sale todo esto es fundamental para todo el cultivo de frutillas ahí tenemos un sustrato totalmente renovado hicimos el pasaje de los microorganismos que estaban en la maceta original para ahora estar trasplantándola a la maceta definitiva en cuanto al tamaño de la maceta te voy a recomendar que aproximadamente le dupliques el volumen para darle mayor espacio a todas estas raíces y que puedan crecer lo mejor posible en el fondo una capa de hojas y vas a ver en este vídeo que te voy a dejar abajo que hago el cultivo de las frutillas en tres capas y es impresionante cómo cambia toda la forma de crecer de estas plantas para tener una cosecha impresionante pongo la mezcla que acabé de preparar recién antes de poner la frutilla lo voy a rociar bien para que todas las raíces que entren en contacto ahora mismo con el sustrato estén húmedas y no tengamos problemas de pérdida de algún tipo de raíz y las voy a abrir de esta forma para tratar de dejarlas en todo el ancho de la maceta de esta forma la corona nos va a quedar acá al medio y es hasta ese lugar a donde vamos a poner el sustrato ahora vamos a ver qué hacemos con las flores que tenemos a media formación y voy a ir presionando para que todo entre bien en contacto con el nuevo sustrato que preparamos dentro de un tiempo te voy a mostrar el avance de estas frutillas que compré que la ventaja que tiene de comprar los plantines es que podés incorporar nueva genética a las plantas que tenés en la huerta para que después puedas estar cruzando estas plantas y sembrando para ver qué plantas nuevas te podés encontrar para ir seleccionándolas y aumentar la producción de plantas voy a la dejo así y que quede bien acomodada ahora importante la altura de la corona de respetarla porque estamos en época de producción ya vas a ver que cuando pasen el invierno hay que hacer una reubicación de esta corona que si estás por entrar en esta época de invierno también abajo te voy a dejar todos los videos que hablan de este tema de la frutilla dependiendo la época del año en la que estés para que las puedas cuidar lo mejor posible voy a estar haciendo un riego para que todas estas raíces entren bien en contacto con el sustrato y es muy importante después de haber hecho el riego que veamos que el agua sale rápido porque de esta forma nos estamos asegurando tener un sustrato que drene bien y va a tener buena oxigenación para todas estas nuevas raíces y es muy normal que cuando compres las plantas estén todas las hojas llenas de tierra y te voy a recomendar que las limpies porque de esta forma vas a estar teniendo una mejor fotosíntesis en la planta y esto hace que ayudemos a que crezca mucho más rápido y que fructifique lo antes posible y la otra recomendación que te voy a dar es que cuando veas que compras las plantas de frutilla y que veas estas frutillitas que están casi negras no van a llegar nunca a dar una frutilla así que te voy a recomendar que la podes porque va a ser gasto de energía que la planta va a estar teniendo y nunca vas a llegar a tener frutillas bien desarrolladas en el caso que veas estas que ya ves la frutilla verde la podes dejar pero en esta justamente quedó una florcita en el centro que está totalmente amarillo el tallito porque se está pudriendo parece y también se la voy a estar cortando para estar evitando que gaste energía en una flor que no va a llegar a destino en cada corte que le hice le voy a estar poniendo este alcohol de canela al 80% que abajo en la descripción te voy a estar dejando el enlace para que veas cómo hacerlo y de esta forma esterilizamos estos dos cortecitos para que la planta poco a poco se vaya adaptando y así como está la voy a estar dejando en un lugar que tenga buena iluminación no al sol directo hasta que empiece a ver que nos dé nuevas hojas y una vez que veamos que la planta se despierta la vamos a ir corriendo muy de a poquito a una zona donde tengamos mayor iluminación para potenciar la planta y vas a ver cómo en muy poquito tiempo la planta de frutilla cambió totalmente espero que el video hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada en la adaptación de las plantas de frutillas que podemos llegar a comprar te mando un saludo grande chau